a ver esto es una bobina nano cubierta estaba bajando la velocidad de porque se estaba gastando la batería y digo ya voy a probar y en el positivo le puse la bobina esta la conetiz o tanto un chispazo ya se fue y empezó más fuerte vamos a probar me cago en mi mola por supuesto hay que aislarlo y probarlo voy a ponerlo bien calla que empieza a acelerarse solo mira a la buena revolución que me sale a volar mira, que se está cargando la batería bueno, que cocine hubo dos, que sale pol pobre con pol pero de hecho ya no me he cubierto de la vieja que toma de una chica que se ha dicho de tita magra abuelo 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 abuer abuelo abuelo Gracias. Gracias. Increíble, ¿no? A ver cuánto dura. A ver qué hora es. No, la puedo ver. Bueno. A bajar. Y digo, ya me parece. Y ha vuelto a subir. Y está subiendo otra venta. No. 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 ¡Vamos! el negativo es la Tierra también el de la Tierra saca el negativo es la tecnología de Tesla pues podría intentar probar conectar negativo al negativo por otra al final aislarle tomas uniones no sé que se mantiene ahora si estaba bajando se se iba a apagar ¡Vamos!